Vamos a continuar la serie de Peppa Pig en Minecraft Si no has visto los anteriores capítulos, ve a verlos para que entiendas Esta vez le toca a George ¿Empezamos con George en la nieve? Uy, ey Quiero que recuerden que George era Tryhard en el segundo capítulo Entonces él sabe speedrunar Minecraft de una manera increíble O no tanto Eh, literal ese es el Jorge no encontrado Ah, el nombre Ok, el nombre de George se llama George encontrado Hola Toma, casco de diamante gratis Estas vaquitas al final nunca salieron, ¿verdad? Creo que se quedaron en las votaciones y perdieron No, George Te va a seguir peta por matar abejas Todavía no lo has domado, George Todavía no lo doma No, yo, no, no, no te atrevas No Eh, bien, que listo Eh, ahora sí, bien George Eh, y es Steve Y es avestruz La bruja Amigo Estas ovejas me dan demasiado miedo Como que te están viendo muy raro, ¿no? Esta está tonta Esta está visca Esta te ve muy fijamente Esta también Y esta, esta está tonta Pero me, me, me causa Eh, eh, quítalas No, no, no las quiero ver No Que me dejen de ver las ovejas Bien, gracias George Gracias Sí Lo necesitaba Me estaban perturbando un poquito Tam, pam, 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 pam Rompe la pared Uh, desafía al golem Uh Lo trollea Le pega desde arriba Es buenísimo, Jorge Es que, ¿qué te digo? Jorge es buenísimo Creo que ya va a ir al Nether, ¿verdad? Sí Uf, le tocaron buenas cosas No, tú ofreces pura cosa fea ¿Le vas a comprar la espada, Jorge? ¿En serio? ¿Una espada de oro encantada? Bueno Supongo que Buen tradeo El sniffer Creo que sí se llamaba así Este ganó la votación No, no sé qué ganó la votación No me acuerdo Pero, ¿por qué los zombies lo ignoran? Va bien lento Es como si fueras arriba de una tortuga Lento, pero seguro No El sniffer No Lo mataron Pobre cosita No te hizo nada El sniffer Solamente iba caminando Está crafteando Un escudo Pero, ¿y el escudo, Jorge? ¿No lo vas a utilizar? ¡Se lo roban! Intercambio Era intercambio Tú nos robas cosas de la aldea Nosotros te robamos la llama El camello No sé qué era ¡Tortuguitas! No las mates, Jorge No Jorge Jorge No te quieras hacer Un casco de tortuga No Y ahí va nadando El pequeñín Le resetearon el cerebro De ese golpe Lo va a buscar Qué vengativo Oh, quiere venganza Nadie le pega a George Sin su permiso Eh, el calamar Brillante Se está ahogando Te ahogas Uy Eh, un ajolotito A la izquierda Lo ignoró épicamente Estamos como en una cueva ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Diamond! ¡Ay! Jorge ¡Pepa! Oh, ganó Corre, corre, corre Jorge Parampampam Lutea, lutea, lutea ¿Ya está cerca del portal? No sé si se dieron cuenta Cuando se murió Peppa Había soltado los ojos De Ender Corre, corre Que te sigue todo el lobby Silencio Escondidos Un waterdrop Un waterdrop, George ¿Tienes huesos? Uy, lo va a domesticar Vamos Hay que llamarle Panacleto Al lobito Bien A mimir con panacleto Todo el fondo Se está quemando Todos los mobs ¿En qué momento ¿En qué momento Agarró tantos diamantes Como para hacerse Las botitas? Igual ya eran cosas Que traía Peppa ¿No? No sé No preguntaré Porque George Es un diehard ¡No! Panacleto Tenía que ser Peppa Tenía que ser Odio a la Peppa Pig Esta toda rara Esta copia pirata Mira como tiene Mira como tiene los ojos Top 10 mejores peleas Uy, está chetando Se lo humilló Ese movimiento Se lo acaba de humillar El tridentazo ¡Bien! Pelea de hermanos Cuidado, cuidado, cuidado Esto parece Fortnite De tanto que construyen No, estás corriendo George ¡Oh, oh! Tiene Tiene una flecha Literalmente clavada En el ojo Y le está pegando Con la pala Oh my god Peppa lo acaba de salvar ¿Continuará? ¡No! ¡No me dejes así! Coméntenme Si quieren que veamos Más partes De Peppa En Minecraft Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.